Hola chicos y chicas y todo mundo, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, aquí estoy con alguien muy especial para mí, que es, ya se ha convertido en mi entrenador personal. A ver, entrenadoras de la cuenta, mi novio, mi prometido, mi futuro esposo, mi cómplice, mi amigo, y bueno, muchísimas cosas más. Y todavía no me pagan. Bueno, y lo mejor de todo es que es sin paga, así que bueno, esto es obligatoriamente y sin paga, así que bueno, mi amor, mi modo, así es la vida, ¿verdad? Pero bueno, estamos aquí, cuéntales por qué estamos aquí hoy. Bueno, estamos aquí para compartirles con ustedes un proyectito que estamos trabajando, bueno, Daniela ha decidido hacerme compañía en el gimnasio porque quiere verse más en forma y nada, yo he decidido ayudarla, así que vamos a ver, empezamos hoy 19 de octubre con un poco de ejercicio, así que vamos a empezar, bueno, ya empezamos con ejercicio, como les dije, pero ya tenemos preparada dieta, qué vamos a hacer, los ejercicios, porque no sé si ustedes sabían, pero Daniela tuvo un accidente de carro hace ya unos varios años y lamentablemente le afectó mucho a la espalda, entonces hay muchos ejercicios que por más fáciles que sea, si la espalda de ella está involucrada en ese ejercicio, es imposible hacerlo porque le duele demasiado, así que nada, empezamos hoy al paso, lento, pero hicimos bien. Yo pienso que sí, muchas gracias por la paciencia que me tuviste, porque en realidad sí, como él lo dijo, mi espalda no es de la mejor, se supone que ya está arreglada, pero en realidad no, la gente que ha tenido un accidente de carro sabe que eso es algo que te lo arreglan, pero nunca se te quita, entonces sí es un poquito difícil para mí ponerle mucha presión a lo que viene siendo la espalda, la parte baja de la espalda, entonces pues traté de hacer lo mejor de mí, la verdad para serles sinceros y serles honestos, mi amor, yo pensé que te me... yo dije no, en el camino dije, me lo voy a rajar de seguro a los 10 minutos, porque antes ya habíamos hecho ejercicios virtuales él y yo, obviamente como, pues obviamente no estábamos juntos, hacíamos todo virtual, entonces no te aguantaba la verdad, ¿verdad que no? No, hasta los primeros 3 minutos y ya estaba, ya, o sea, agotadísima. No para quitarte crédito en frente de todo mundo, pero no llegaba a los 3 minutos, cuando yo no tenía algo ya estaba, te lo creo, no, sí, sí, te lo creo. Ya estaba muerto. Ya la verdad que sí, entonces yo dije, imagínate, ahora vamos a hacer una hora, que era la hora que teníamos planeado de hacer, y me voy a morir, o sea, la verdad, me le voy a rajar, pero bueno, como buena mexicana y echarle para adelante, dije, bueno, tengo que, porque si quiero que esta pancita desaparezca, entonces tengo que darle duro al gimnasio, y la verdad que tengo que admitir que no estoy 100% feliz con lo que hice, pero sí estoy orgullosa de mí, porque hice más de lo que pensé, literal, te aguanté la hora. Sí, me aguantó la hora, y si yo fuera a darle una calificación del 1 al 10, le daría un 8, un 8, con un 8, sí. Sí, sí, con un 8. Yo literal pensé que me daba un 4, un 3, algo así, pero bueno, entonces yo pienso que un 8, la verdad que sí, porque vio que sí me esforcé, y la verdad, traté de hacer lo mejor de mí, sí, terminé un poquito dolorida, obviamente, pero son ejercicios que son, bueno, se me hicieron fáciles, la verdad que sí, no terminé exhausta, no, pero dolorida de mí, un poquito de mi espalda, un poco, pero traté lo mejor, la verdad que sí, traté lo mejor, y yo creo que lo más difícil para mí, que se me va a hacer, y ahora que estoy aprendiendo un poquito de los ejercicios, va a ser mi alimentación. Sí, eso es lo difícil, o sea, Ignacio es difícil, pero la alimentación un poquito más, así que, nada, yo voy a estar ayudándola mucho, o sea, dándole un poco de energía, si ustedes están bien, por favor, ayudenme en eso, me le da mucha energía, me le mandan muchos mensajitos, así que lo leemos todos, mensajitos. Ok, Daniel, la te puede, no te rajes. Exactamente, y como le digo, yo no es que yo sea como que entrenador personal, así que tenga como que, wow, toda la experiencia, he ido a la escuela, eso, pero he leído un poco, miró mi paginita, he visto videos de personas que sí, en verdad, saben lo que están haciendo, y así yo he podido aprender un poco, y voy a utilizar esos conocimientos, así que si ustedes tienen algún consejo para mí, la verdad que lo voy a estar leyendo, y si me escriben, es para yo, o sea, mejorar mis técnicas, y nada, y la alimentación, como me lo estaba diciendo, es un poco, un poco difícil, para mí lo fue, yo en lo personal, sí trato de comer bien sano, porque, no tanto por el gimnasio, demasiado sano, y yo que me encanta comer de todo, dígale algo. Yo lo hago, aparte del gimnasio, es por mi salud, porque en mi familia hay muchas personas que tienen problemas de depresión arterial, y también de diabetes, entonces la cosa en común, que le dicen todos los doctores, es la dieta, lo que comen, entonces yo, a una muy tempranedad, decidí mejorar eso, o sea, yo trato, de alimentación, exacto, yo siempre, aunque no esté en el gimnasio, pero sí trato siempre de comer lo más saludable posible, y a veces no, eso es como que un inconveniente entre nosotros, porque vamos caminando, y Daniela de repente ve como que un puesto de fritura, y alguien ya quiere comprar eso, y lo compra, y yo no tengo ningún inconveniente en eso, pero, ella es del tipo de personas que siempre comparte todo conmigo, entonces cuando yo le digo que no, que no voy a comer esa fritura, algo me mira así como que, ay, te mato. La verdad que sí, porque, o sea, ustedes saben que, bueno, yo me imagino que en todos los países, pero especialmente, pues, en México, en el país donde yo soy, hay muchísimas cosas que la mayoría son fritas, ¿verdad? Y es lo más rico, lo frito es lo más rico, entonces, es algo que yo siempre comparto, porque no me gusta como que estar comiendo yo, y como que la otra persona no, entonces es algo que viene en mí, y él no es así, él es como que no, y no quiero, no, tú, 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 y yo no lo puedo comer sola, entonces, pero en parte eso me está ayudando, pues, como él dice, a mejorar mis alimentos, ¿verdad? Que ojalá yo lo pueda hacer, mis hábitos alimenticios, que ojalá yo lo pueda hacer, porque si yo soy muy antojada, como les dice, yo veo un puesto de churros, yo quiero churros, yo veo un puesto de hamburguesas, yo quiero hamburguesas, o sea, todo lo que ustedes se puedan imaginar en la vida, yo lo quiero, y no me importa que yo haya comido hace una hora, ¿verdad que no? No, yo lo quiero, lo quiero y lo compro, y ya, la cosa es que, no me lo termino, y la cosa es que, no, o sea, no, no, no quiere de lo que yo compro, entonces ahí es como que, yo le digo, baby, ya, olvídate de esta dieta, y ahora baby, que a veces me enojo un poquito contigo, no, porque me enojo bastante feo, pero para mí, yo no lo veo como una dieta, yo lo veo como en mi estilo de vida, y así es que yo como, y siempre, en todo lo que como, trato de hacerlo lo más adable posible, así que estoy tratando de hacer la imos con Daniela, la verdad que es bien difícil. No papi, pero si es difícil, tengo que reconocer, yo pienso que algo que me va a tratar mucho, me va a durar mucho es eso, comer, porque la verdad yo soy de buen diente, me encanta comer, como buena mexicana, como buena persona que soy, la comida, baby, le he invertido muchísimo a mi pancita, va a estar así bien grande, entonces imagínense ustedes, pero no hablando en serio, voy a tratar de seguir las instrucciones que aquí mi entrenador me dice y también como él les dice, si ustedes tienen alguna sugerencia, si tienen alguna preguntita, yo pienso que él como está ayudando a mí, las puede ayudar a ustedes, entonces no duden en comentar, no duden en sugerir, obviamente porque estamos aquí para crecer, para aprender, entonces bueno, vamos a ver qué es lo que pasa de aquí, no sé, a un mes, o de aquí al día de nuestra boda, yo no sé, a ver si ya no tengo panza y ese vestido se me cabía, y por si los Latin Grammy me criticaron por esa semejante panza que tenía, a ver si era para mi boda no me critican, porque, ajá. No, pero, eh, vamos a ver en un mes, así que durante este mes vamos a estarle dando, eh, a darle duro y vamos a siempre mantenerlos a ustedes informados de todo lo que pasa, eh, así que va a mandar de fotitos y videitos de cómo va todo el proceso, eh, esperen por ahí viene un video pronto porque yo sé que en uno de estos entrenamientos se me va, como decía, se me va a rajar y empezar a llorar y la verdad que quizás puedan ver algo, otra cara de Daniela, así que. Ay, Dios mío, no, porque a mí enojada no me quieren ver vivir porque yo les voy a decir una cosa cuando, baby, tú puedes, dije, no puedo, no me vas a hacer hacerlo, baby, you got this, baby, yo no lo voy a hacer, yo ya me imagino eso, pero ojalá y no pase, ojalá y no pase. Así que, así que, ten pendiente, ten pendiente. Pero sí, estén pendientes para esta aventura que estoy a punto de pensar, muchísimas gracias, mi amor, te amo, eh, gracias por siempre, que es lo mejor para mi panzona, o sea, persona, te amo, y bueno, eh, no se les olvide de suscribirse a mi canal si no lo han hecho, también al canal de mi prometido, si no lo han hecho, va a estar por aquí abajito, y sí, porque van a venir muchísimos videitos que vamos a estar hablando también sobre la boda, y la mayoría de los videos los vamos a poner en el canal de aquí mis ojos, así es. Entonces, por favor, asegúrense de suscribirse a los canales de los ojos, comparten este video, coméntenos qué piensan, y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, así que mi gente, muchísimo apoyo para ayudarlo, por favor, así que mantenga esa energía siempre acá arriba, y nada, nos vemos pronto. Nos vemos pronto, bye.